Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto decía que está muerto en vivo El niño, el pollo Tito Silva Music Una vez una tarde llevaba un niño, un pollo A la espalda, a la espalda Y el pollo, el maestro no sabía No sabía qué cosa está llevando Quería hacerle caer y le decía Y le decía, y le decía Preguntarle si estaba vivo o estaba muerto Si estaba muerto Le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo Perdón, si estaba muerto Decía que está muerto en vivo El niño, el pollo Si estaba muerto Le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo Perdón, si estaba muerto Le decía que está muerto El pollo, el niño El niño, el profesor le entregaba El niño, yo le entregaba a vivo Pero si le decía que está muerto Este vivo, un pollo El niño, el profesor le entregaba El niño, yo le entregaba a vivo Pero si le decía que está muerto Este vivo, un pollo Torcía el cuello del pollo Y le enseñaba el pollo muerto No sabía qué hacer El niño estaba con esa trampa Para hacerle al maestro Y le pregunta el niño Al maestro, le dice Si estaba muerto Le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo Perdón, si estaba muerto Decía que está muerto Este vivo El niño, el pollo Si estaba muerto Le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo Perdón, si estaba muerto Decía que está muerto Este vivo El pollo, el niño Tito Silva Music Tito Silva Music Tito Silva Music Tito Silva Music